vídeo dirigido a educadoras y a profesores de música de preescolar con el canto la diana la letra dice así diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis y se repite diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis la cachucha de agustín se la puso el gachupín la cachucha de agustín se la puso el gachupín diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis la introducción sería y allí comienza el canto voy a entonarla y después la voy a tocar instrumental para que sirva de pista diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis diana diana baila tarantela paso doble polca y chotis la pista la pista diana baila tarantela paso doble polca y chotis la pista diana diana baila tarantela 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 deiana baila tarantela tiana baila tarantela Gracias.